Oh, I need you now, oh, I need you now, I need you now Can you check me and we'll see you again, and we'll be back And let's let's go and lose the head before we leave When we see you again, the wind of spring has attracted me again And I don't know why, with just one glance, everything can happen Un beso de improviso, te quiero y no lo digo Y no sé si decirlo, tal vez sea el destino Es como un déjà vu que se repite sin querer A la orilla del mar, perdemos la emoción del tiempo y solo quiero pesarte No sé decirte lo que siento y en el cielo aparecen Estrellas con tu nombre y todo se detiene Y te vuelvo a ver, el viento del verano te ha caído en mi otra vez Y no sé por qué, con solo una mirada todo vuelve a sufrir Un beso de improviso, te quiero y no lo digo Y no sé si decirlo, tal vez sea el destino Es como un déjà vu que se repite sin querer No sé si de ti a dejarme o ser parte de tu vida Todo pasa en un instante, no te vayas todavía Y te vuelvo a ver El viento del verano te ha traído en mi otra vez Y no sé por qué Con solo una mirada todo vuelve a suceder Un beso de improviso, te quiero y no lo digo Y no sé si decirlo, tal vez sea el destino Es como un déjà vu que se repite sin querer No, 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 no Dímelo Rocky Desde Italia con amor El viento del verano te ha traído en mi otra vez Y no sé por qué Con solo una mirada todo vuelve a suceder